y nos encontramos también con franjel y franjel es un bailarín muy especial y él quiso hacer esta presentación aquí para todos ustedes desde todo el ombligo del mundo la laguna sagrada del cacique guatavita y para el canal de youtube la contadora de historias ancestrales clara chauta entonces yo me voy a ir retirando un poco y tú a lo que viniste a ti también te que hacen mi corazón donde te pueden conseguir en qué redes yo estoy en youtube franjel valero estoy allí y pues me escriben a franjel valero arroba gmail.com ahí me pueden encontrar clases de salsa de tango lo que deseen muy bien y que te llevas de este lugar que me llevo de este lugar gracias a ti pude comprobar que estamos en un lugar mágico y corroborar que este planeta no es de nosotros nosotros pertenecemos a este planeta y viví muchos años engañado pensando que allá era la laguna de guatavita y no había venido a ver este monasterio hay que venir a saber la verdad aquí muchas gracias a ti bueno yuruelcon gracias a ti bueno yuruelo